Hola amigas, hola amigas, espero que todas estéis bien, que es lo más importante, porque esto que estamos pasando pues lo tenemos que pasar con mucho cuidadito y mucha protección, no nos olvidemos, eso es muy importante. Y quiero recordarlo, porque como sabéis que yo intento siempre, una de las cosas del canal es la salud y la belleza, pues me gusta recordarlo para que no bajemos la guardia, que tengamos precauciones, porque aquí en España os comento que vamos muy bien, pero cuando las personas se pasan de la raya, digamos, se van a sitios donde no se protegen bien, pues ¿qué pasa? Que surgen rebrotes en ciudades, aquí en la zona de Andalucía donde yo vivo, hay una zona que ha habido un rebrote y hay rebrotes puntuales por toda España, porque la gente no guarda muchas veces lo que tienen que hacer, la prevención. Bueno, pues eso era como recordatorio para todos los países que estamos en confinamiento y que tengamos más adelante poder salir o lo que os vayan diciendo cada uno en vuestros países. Yo deseo que tengáis mucha salud y que os cuidéis. Bueno, pues también vengo a hablaros de esta paleta, que es una paleta para hacerse unos oscuridades en los sitios donde queremos dar oscuridad al cutie donde queramos esconder algo. Si por ejemplo tenemos una frente muy ancha, pues no la daríamos sobre el filo de arriba, que por cierto tenía por ahí él, me estoy acordando ahora, pero bueno, os lo voy a explicar. De momento os voy a decir que mira, que ya he podido ir a la bloquería, el pelado se nota, ¿verdad? Llevo ya un par de días peinada y pelada y todavía pues mira, me dura el peinado. Y digo pues voy a aprovechar allá de camino y les enseño mi nuevo pelado, cortita, porque ya aquí tenemos calor, tenemos calor y ya hay que quitarse que estaba yo con muchos pelos y el pelo a mí también me hace más mayor. Y yo soy muy presumida. Bueno, yo espero que ustedes también os gusten arreglaros y estar bien y que a las mujeres que nos gusta tanto estar muy al día. Bueno, pues esta paleta que es de la marca Luce Elisir, os lo pongo ahí por si alguna queréis haceros de ella. Es una paleta que aquí la tengo, muy bonita, de una pasta en negra y los contornos, para hacer los contornos. Como veis, la paleta tiene varios colores. Ya la he usado, como veis, para hacer en crema pues se sale un poquito, pero bueno, eso se puede limpiar y no pasa nada. Trae su plástico protector para que el espejo no se ensucie y después estos colores, como veis, lo tenemos más claro, más rosáceos, más marrones y esto según también el color del cuti de la persona, según lo que se quiera hacer, porque si lo que quiere darse es luminosidad, pues tendrá que usar los colores más claros. Y si lo que quiere es darse oscuridad en los pómulos, en la zona esta, para que el pómulo se le vea más subido, pues esta zona se oscurece y el pómulo da la sensación de que está más subido. Cuando nos ponemos tono muy bien difuminado, yo cuando la he estrenado me lo he hecho con esta brocha, tengo que decir que los productos que son en crema no podemos usar brochas que sean de pelo natural. Tenemos que buscarlas que sean sintéticas. Esta es la Kabuki T01. La Kabuki T01. Os enseño ahí para que la veáis. Y la marca es... A ver si os la enseño... Yo como la estoy viendo al revés, pues me da la sensación de que no la veis bien. Pues esta es una paleta que es precisamente para los productos en crema. Estas y otras que tengo, por ejemplo esta, esta también es sintética, también es para productos en crema. Y las brochas y pinceles de maquillaje, pues hay que tener en cuenta eso. Que no nos podemos poner este producto que es en crema con una brocha. ¿Por qué? Porque el pelo que es natural no trabaja bien el producto. ¿Eh? Y en los ojos pasa igual. En los ojos, cuando vayáis a poner una sombra, si es cremosa, lo tendré que poner con brochas sintéticas. Y si es en polvo, pues con brochas de pelo. Creo que no me he equivocado. A ver si me he equivocado. Las cremosas con sintéticos. Y los porvos con pelos naturales. Pelos que sean suavitos. ¿Eh? Estas son de ojos para sombras de porvo. ¿Eh? Tenerlo en cuenta. Pero, como veis, esta paleta os la quería yo enseñar para las personas que tenemos el cutis seco. ¿Eh? Nos viene mucho mejor trabajarnos la piel, pues con productos más oleosos. Como le pasa a esta paleta. Al tener el cutis más seco, a pesar de que nos demos nuestro producto de limpieza y nuestras cremas normales. Cuando prepara el cutis para maquillarnos. Pues tenemos que tener en cuenta de que nos va mejor la crema. Porque el polvo tiende a envejecer más la piel. ¿Eh? Pero el polvo, casi que nos teníamos que olvidar la gente más madurita. Para la gente más joven, que tienen el cutis mejor, que son de cutis graso, pues pueden usar productos en polvo. Pero, para personas que quieren ya disimular un poquito, no nos podemos, salvo que nos hayamos preparado muy bien la piel. ¿Eh? Y lo que nos vayamos a dar en polvo sea mínimo que no se va a notar. ¿Eh? En una zona donde no nos va a decir, ya se han puesto ahí polvo y... ¿Eh? Por ejemplo, esta es una paleta, como he dicho, en crema. Y esta otra es un bronceador, que es en polvo. ¿Eh? Este es de la marca Burjoy. Este, a ser en polvo, nos tenemos que dar con una brocha que sea natural, de pelo natural. Lo hay de pelo de cabra, lo hay según... Económicamente cada uno se quiera comprar la brocha. Pero sí que hay brochas que no son muy caras y... Y podéis hacer los de ellas, pero siempre tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que queréis hacer con las brochas? ¿Por qué no es lo mismo? Mmm... ¿Quieres no hacer un maquillaje de sombra de ojos? Eh... Con... Porvos. Sombras... De colores en polvo. A hacernos unas... Un color de ojos con un producto que sea cremoso. ¿Ven? Como por ejemplo, también... Cuando nos ponemos mmm... Los correctores, si son mmm... Así es muy cremoso, lo más lógico es que se usen las brochas sintéticas. Ahora, si es una sombra de color, pues nos la tenemos que dar con las brochas que son naturales. Tengo aquí... Muchos productos y muchas brochas y más que tenemos por allí. De... De... Ya... Se me ha caído algo. Jejeje... Aquí os puedo enseñar... Estas brochas... ¿Eh? Que son precisamente para los ojos. ¿Por qué? Porque son de tamaños más chicos. Mmm... Y... Y... Cada una tiene su... Su... Su cometido. En los maquillajes. ¿Eh? Cada una tiene su cometido. Y eso es un vídeo que tengo yo pendiente de hacer. Mmm... Porque no quiero alargarme mucho. ¿Eh? Por ejemplo... Mmm... Este... Colorete. Este colorete... Es un colorete en polvo. Esto nos lo tenemos que dar con una brocha... Natural. ¿Eh? De pelo natural. Nunca sintético. Porque si es sintético... Ya... No funciona bien... Cuando te lo quieras... Poner en su sitio. Porque... No vas... A poner el polvo en el lugar que tú quieras. Ni lo vas a poder trabajar igual. Y te puede empezar... A hacer... Manchajes en la piel. Tú... Con el colo que te hayas puesto. ¿Eh? Por eso es tan importante también... Entender un poco... Sobre la brocha. Y... Este otro producto... Que es un producto en... En crema. Que también... Es un producto... Para dar brillos. El caloque es así. Y tengo aire acondicionado puesto. Que las cremas... Hay que ponerlas ya en el... En sitios fríos. Porque es que... Tiene... Una peliculita... Se degrasa... Se le ve... Que el calor... Le está... Afectando... Bueno... Pues tenemos aquí... Dos colores... Este... Es... Con un poquito... Que no sé si lo podréis ver... Es un poquito... Con... 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 Aquí a ver si... Lo notáis... Esto es por si quieres tú... Si tienes una nariz... Que quiere... Darle brillo... Pero siempre pone el cuidado de que... Según... Que narices... Si una nariz... Que tú te la quieres disimular... No te va a poner un brillo... ¿Eh? lo que tiene que hacer es intentar disimularlo si es que no te gusta la nariz o la tiene muy aguileña eso ya es verte tú, estudiarte tu cutis y verte qué zonas son las que son más prominentes y son las que tú te tienes que ir oscureciendo porque es que yo veo tutoriales de otras youtubers que casi siempre hacen las mismas correcciones y no todos los cutis son iguales porque a un cutis redondo tú no le puedes hacer el mismo maquillaje que a una persona con un cutis que tenga la cara larga o que sea muy ancha de mandíbula tampoco puedes hacerle igual que si una persona es más estrecha ¿me entendéis? entonces hay que saber dónde colocar las sombras y eso es muy importante de saberlo porque si queremos ir aprendiendo poquito a poco el mundo del maquillaje a ver si próximamente os voy y os explico un poco sobre eso bueno espero que os guste la información que os doy que yo creo que es muy importante de estar informada porque muchas veces muchos productos muchas youtubers te hablan de muchos productos porque les llegan, porque se los dan las casas pero después hay pocas que se profundicen en cómo ponerse los productos y cómo sacarse el mejor partido y claro, normalmente las youtubers se maquillan ellas y se hacen los maquillajes ellas y les quedan muy bien claro, la que sabe maquillar le queda muy bien pero la que está viendo el vídeo a lo mejor quiere copiar la misma forma de esa youtube que está viendo y resulta que a ella no le va nada bien porque su rostro es diferente y se tiene que poner otra forma en los productos así que espero que poco a poco vayamos aprendiendo más cositas besitos para todas y que tengáis unos buenos días, semanas, años y con mucha salud y una cosa que sí os voy a pedir es que compartáis los vídeos porque me hacéis un gran favor me gusta que lo vean muchas personas y si ustedes colaboráis conmigo pues podemos llegar esta información a más personas os agradezco que estéis ahí y besitos para todas y la que no esté suscrita porque se suscriba y le da la campanita por si acaso quiere que le lleguen todos los tutoriales venga hasta más besitos para todas hasta luego